¿Te has preguntado por qué las canciones duran en promedio 3 a 4 minutos? Anteriormente, las obras de música clásica de los grandes maestros como Heiden o Beethoven tenían una duración de entre 20 y 50 minutos. Entonces, ¿qué cambió en la música para que duraran tan poco? La música popularmente conocida como contemporánea suele tener una duración más corta principalmente debido a dos factores. 1. Los discos de 78 revoluciones por minuto, luego desplazados por los llamados sencillos de 45 RPM, no admitían grabaciones con una duración mayor a 3 minutos. 2. Las radiodifusoras encontraron que esos formatos permitían insertar más espacios comerciales entre cada canción que promovían, generando más ganancias. Así, se alinearon los intereses de las empresas de radio, las casas productoras y de los artistas, por lo que la duración de 3 minutos se volvió un estándar de la industria de la música. Aprende esto y mucho más en Pango.